Hola, bienvenidos a Soltando la Sopa con Kika. Aplaudir para el chisme de hoy. Parte 2 del group chat que me agregaron, mi número, y ni siquiera soy yo. Let's go. Ok, en la parte 1 estamos platicando del principio. Obviamente aquí le dijo f*** y quedamos en la parte que le dijo que le pagaron si no la iba a llevar a corte. Como pueden ver, aquí le dijo 4 days, 6 hours a day, $10 an hour, $2.40. Y es lo que le debe, o sea, ella es bien buena en matemáticas porque pudo adivinar las calculaciones de lo que le debe. Dijo, he didn't work, JJ, he messed around. Que el p*** no estaba trabajando, River no estaba trabajando. River andaba pasando agua a todas las p*** viejas. Es dura de conquistar. Porque billete no tiene, andaba culiando, andaba con todas las perras. Luego dice, one of the days he was at my shop getting a $150 perm. Other two days he was driving around with Brady. You have some serious proms. O sea, que fue a hacerse el pelo, y aparte de eso, se fue con una vieja. Pinche River. Que buen servicio. Luego dice, he was promised a haircut by you, you cheap piece of s***. O sea, que no vale ni pa' hacer pelo. Luego metió hasta la p*** familia y dijo f***. Madre, y ya cuando meten la familia, ya ahora sí valió s***. Dice, everybody owes, yet neither of you money hungry whores of daughters have ever made money. You are sucklers of nothing you've earned. Y la cosa se pone más seria. You need to get off the beep before it's too late. Ya no voy sin más las palabras porque luego me van a bloquear el video. Ustedes leanlo. Mira. I'm not on beep, you dumb f***. F*** madre, aquí si hay un pedo en serio. Este mensaje en particular, particularmente f***. Aquí sí soltó todo esto. Y aquí fue los mensajes de hoy. Comenzó con diciendo, I'll give you the money for the plane ticket and his perm, but you need to be honest and pay him what you promised, Tim Martin. Valió madre, Tim Martin, ya te quemaron a la chingada. Your God doesn't lie apparently and so, neither should you. Don't lie to my son ever again. He didn't work. Get it through your head. Que tiene que darse entender que no trabajó el hijo su chingada madre. Andaba allí de pito suelto. Well, why did you wake him up to go to a job then for four days? Just because you, just because he went to a job site for a couple days doesn't mean he worked. I'm done with your crazy brain. You desperately need some help. Don't be ashamed. Hasta dijo que ocupa ayuda. Lean este pinche libro porque la neta, yo pa' leerlo, ta' cabrón. A few moments later. Así que pausen el video y allí ustedes leanlo. Miren este mensaje. Neta dice, I truly believe that's how you feel about yourself. That's why you bully people. I will not take this abuse any longer. Stay away from me and don't threaten me with my grandson. He will make his own decisions. He knows in his heart what's right. You're just messing with the poor boy's head. One day you will regret your actions. He said, nope, because I am an honest truosome. Somebody, this is something your whole family will never know. I'll see you when my best friend lives there. Hijo de su chingada madre. You guys can read the rest. La neta que yo dije que era therapist porque esta madre se puso peor. Pero miren. Ta' cabrón. La neta, ta' cabrón. La neta, ta' cabrón. I don't know, what type of this? Let's open it. I like that. My favorite cookies. Thank you so much. I appreciate it so much. If you like to donate, it will be my link tree. I appreciate it so much. It will help a lot. no se le vayan a olvidar a suscribirse a mi canal denle un like y también van a ver en mi descripción los links de mi instagram también síganme en instagram y gracias por escuchar el chisme de hoy nos vemos para la otra consultando la sopa con quita